Ustedes saben, una carpeta de investigación a través de la unidad de asuntos internos adscrita a esta Secretaría del Ayuntamiento, ya se envió el expediente respectivo y se sesionó por parte de la Comisión de Honor y Justicia, en la cual se determinó una sanción para cuatro elementos que consistió en la suspensión temporal, de dos elementos por 15 días, otro por 7 y otro por 3, sin goce de sueldo, como ya lo mencioné, además la obligación de recibir capacitación en los temas de derechos humanos, de la actuación policial dentro de su marco jurídico que les rige, actuación sujeta a los protocolos para el uso racional de la fuerza y por supuesto temas emocionales, en ese sentido se resolvió por parte del Consejo, entiendo que ya se había notificado de esto a las elementos y está en vías de cumplimiento.